Música Estamos en el canal Su Mundo, en el programa La Felicidad Comienza. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes licenciada psicología Carla Ponce. Hoy es algo muy emocionante para nuestro canal Tu Mundo, el entrevistante para saber realmente qué es la depresión al adulto mayor. ¿En el adulto mayor? En el adulto mayor. Ok, la depresión es un trastorno de las emociones y del estado de ánimo. Hay unas características que más bien vienen siendo los síntomas en el ámbito afectivo, que se representan por una tristeza patológica, una carencia de interés en lo que normalmente están interesados en hacer las personas, hay una baja de voluntad, hay una baja autoestima, y todo esto está relacionado a la ausencia o a la disminución de un neurotransmisor llamado serotonina. Entonces, ¿cómo esta serotonina se encarga de regular todo lo que es las emociones del bienestar y del sueño? Bueno, al verse afectado, sí hay una afectación negativa, ¿no? Perfecto. ¿Es lo mismo depresión que estar triste? No. Estar triste y estar deprimido son cosas completamente diferentes, aunque comúnmente se consideran como sinónimos. La tristeza es una emoción y la depresión es un trastorno. Se le llama trastorno porque hay una afectación en la normalidad de la vida del individuo. Además de la tristeza presente, que es la tristeza patológica, que cabe hacer mención que la tristeza patológica es aquella que se presenta regularmente en todo el transcurso del día del individuo. O sea, la persona normalmente está en su regularidad, normalmente cuando está deprimida está triste. Todas sus acciones son realizadas con tristeza. Entonces, además de la tristeza, como lo mencionaba, hay una baja voluntad, hay un desinterés, no come, hay una alteración en el patrón del sueño, y eso es básicamente, o sea, la tristeza y la depresión son diferentes. Para el adulto mayor es algo muy importante llevar ese tipo, hay un control sobre ellos, porque también hay algo que sí te quiero comentar, ¿cuáles son las principales causas al adulto mayor que cae en depresión? ¿Cuáles son las mayores causas que cae el adulto mayor? Pues, básicamente, las causas por las que ellos presentan depresiones son por pérdidas, porque hay una pérdida de vitalidad, hay una disminución de funciones y de capacidades, su ritmo de vida se ve alterado, porque ya no realizan las más actividades. Entonces, pues, sí, esas modificaciones, sí les afectan también las pérdidas de figuras significativas e importantes para ellos, como pueden ser sus parejas, sus cónyuges, la separación de sus familias. Y también es cuando se presenta una serie de enfermedades crónico-degenerativas, como bien podría ser el Alzheimer y otras situaciones. Asimismo, es muy característico que la merma económica es un factor predisponente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un individuo realice sus actividades diarias y que perciba un sueldo a que lo deje de percibir o que en dado caso ya no lo perciba. Eso es cuando no tienen un trabajo, cuando se sienten desplazados, cuando se sienten abandonados, es cuando le viene una depresión, ¿no? Cuando la persona ya no se puede manejar por sí mismo, tiene ciertas dificultades. ¿Allá viene la depresión? Sí, la depresión se presenta en estos casos, ¿no? Y realmente es muy notoria. Sí hay que hacer, sí quiero hacer hincapié que en dado caso que se presenten las señales anteriores que mencionábamos, sí es necesario ir con un psicólogo, ¿no? Un psicólogo o un médico para el diagnóstico adecuado, ¿no? Porque también hay ocasiones en que se confunden con ciertas alteraciones o como tú decías, que está triste, no se cataloga a la persona de que está triste y realmente no es así. Ah, también quiero hacer una pregunta. Es importantísimo el manejo de medicinas también a una cosa de depresión porque a veces los adultos mayores que tenemos la experiencia de estar tratándolos tienen ciertas indicaciones por médicos de manejar ciertas medicinas para ellos. ¿Ustedes manejan medicinas como psicólogos? No, los psicólogos no recetamos solamente, de hecho trabajamos en mancuerna con los psiquiatras porque los psiquiatras son los únicos que pueden recetar ansiolíticos y antidepresivos. Los psicólogos solamente como en determinado momento sí diagnosticamos una depresión, ¿no? Y damos terapia. También la diagnostica un psiquiatra, pero sí es esencial que sigan el tratamiento al pie de la letra, ¿no? Como lo indica un psiquiatra. También, ¿qué se debe de hacer al adulto mayor cuando está deprimido? ¿Qué podemos manejar? Es algo porque ahorita el adulto mayor, la verdad, tiene mucha depresión, viene también ese estrés. Porque constantemente hay tristeza que hemos estado manejando y bien y platicando de esto. ¿Qué se le puede, qué podrías orientarnos o decirnos, qué puedes hacer ante el adulto mayor cuando está deprimido? Pues, primero que nada, hay un factor que sí contribuye mucho a que se sientan más deprimidos nuestros adultos mayores. ¿Por qué? Porque se les cataloga, se les encasilla dentro como incapaces de realizar ciertas funciones. Se anula sus sentimientos porque no se les hace caso, ¿no? Entonces, a un lado a lo que ya había comentado de que tienen esta merma en sus capacidades, pues el hecho de que no se les preste atención, sobre todo a los familiares, que para ellos vuelve a tomar especial lugar y es muy importante su familia, pues sí, como que en lugar de animarlos o que no caigan en una depresión mayor, pues obviamente no reciben el apoyo. Entonces, por parte de la familia es atenderlos, es escucharlos, no minimizar sus sentimientos ni emociones y involucrarlos en actividades familiares y también algo que tú haces en tu fundación, que es magnífico, porque es incluirlos en actividades con gente de su edad. De esta manera, pues va a ir, y si es necesario un tratamiento, pues ya, pues tiene un buen pronóstico, ¿no? Al adulto menor. Pues la verdad, fue algo muy interesante de hacerte estas preguntas y orientarnos, más que nada orientarnos. Te agradecemos mucho porque eres parte de la fundación La Felicidad Comienza, en donde das terapia, tanto individual como general, en grupal, en grupo. Y te lo agradezco mucho, la verdad, gracias Carlitas por estar en el canal Tu Monto. Muy buenas noches y estaremos la próxima semana con otros temas más interesantes para que realmente el adulto mayor esté pendiente de todo cómo podemos tener una vida feliz, contenta, con un buen estimularnos, darles amor, darles cariño al adulto mayor. Muy buenas noches. Gracias, Carlitas. Gracias. 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 Gracias.